Música Vení, vení, vení a victor no se va o boxeo o lucas en el motor para motor una mina con este víctor los gemelos no me pienso arriesgar victor por favor pack 5 no 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 esta por en medio del mapa ay me vio me vio que te va fue por seba no me la conte no bien hecho no me la conte quiero ver eso es un nene corriendo si ay no si me vio me vio con victor me salto a la cabeza y me dice nada no es como que se te engancha y te empieza a caer no no si 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 cuando no estas herido te hace eso ojo ojo no lo saben aca cuando no estas herido se baja y se pone a la cabeza ojo ay que me gusta el lado esta it was at this moment that he knew he fucked up ¡Está mi peor! 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 ¡Pero no sabes! ¡No te lo has entendido! No me la conté Anda jugad, vamos, anda jugad no porque el asesino grande se queda quieto pero que ati que toque el muro esta riendo si la bendy hasta aca pero que a mi pero si que vamos a hacer esta ojo ojo no ya esta joder yo caí tarde yo grite aca aca vamos a la izquierda aca lucas o si si lucas esta tuyo esta reparado ven ca seba acas no victor es por mi viene Vitor seba y onza se pararan como que ca va estado ojo aca hay motor aca esta casa chota en la casa ay la concha es su hermana tengo este enano al lado Tengo ternos de calvo, tengo ternos de calvo que es un viejo Está quieto Victor ya Si está quieto, está quieto, está quieto Hasta casi mantenelo No Victor Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve de nuevo Le esquive la esquive ¿Pero cómo? ¿Se puede esquivar a Victor? ¿Cómo, cómo? Decime, decime ¿Qué dice? ¿Se puede esquivar? Tenga, 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 tenga Uh, le pedí el padre en la cara Está yendo, eh Me fui la verga yo, me fui el motor grande Ah, 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 ay, mira el asesino, mira, mira como acabo de batir al asesino Por favor Ah, pero le pegué el padre en la cara a Víctor No, Víctor, la concha, tu madre Retenelo, retenelo, yo estoy reparando el motor Retenelo, que repara el motor, pase la palabra a repararnos un poco Terribles quieblas le pegué a ese pende El poder ¿Qué le hace ver el pinto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Veniste, venimos, pelotudo, te vienes a hacer desear, vamos a votar Acá venimos, boxe, boxe Yo vi uno que está casi arreglado Repuéramos, vamos a ver que lo repuéramos Lo intento baitear Vamos a la puerta nosotros Cuérame, cuérame, cuérame Ah, Lucas, Lucas, cuérame Seba, escondete mientras abra Seba, escondete mientras abra Me aprecio a mí Uf, pasó, 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 tomá elano, puto Tomá elano, puto Te vienes siquiera como abortar un enano Mi cadena, mi cadena, mi cadena, mi cadena Te comete, 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 comete Está por curar a 12, nada, por decir Vení, Seba, Seba, acercate a la puerta y apretara una Acercar como no te aguanta tu hija No, no Ojo, no, por qué no me agarra, por qué no me agarra Viene por mí, viene por mí, viene por mí Gonzalo, recuperate Si, estoy ocupando, estoy casi en el tope, casi en el puto tope ¡Casi en el puto tope! ¡CALA TENGO LA PUERTA! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! Corre, Gonzalo, Lucas, pollo Vos corre No te la puedo creer Che, Lucas, gracias por mí, por mí Por mi culo Por mi culo, puto No me voy No me voy No puedo creer Me las juego, ¿qué hago? Me las juego, me las juego Si, cuantela, cuantela, cuantela Cuantela, cuantela Ojo, ojo, ojo Nunca pude No, esto nunca me sale, nunca voy a tener Nada, apiate Che, jugamos por Lucas Si, concha Pará, te esperamos, Lucas, si sacas puntos de cosas Yo me quedo, Lucas, por vos Ya que te sacrificaste por mí Por mi culo, por mi culo, por mi culo, feo ¿Se lo lloraron? No, cerro la puerta Se cerró la puerta en mi cara ¿Cómo me enterró? ¿Cerró? Salió un pinche negro ¿Qué es ese negro que tú? Ah, por Víctor, sí Hasta que te la saques a Víctor ¡Corre, Gonzo! Corre, Gonzo ¿Qué carasco le pasó? Sí, no, no, no Porque no te puedes ir con Víctor No te puedes ir con Víctor El personaje de Gonzo de abajo tenía un montón de cosas Tenía garras, tenía cosas de que no se podía Por vincitino El personaje del personaje del personaje de Gonzo de Ponen bagascio El personaje del personaje del personaje de Denny Entonces acaba de salir con curas En una parte de la tele ¡Gracias!